Dentro del ámbito político, dentro de su mismo partido, dentro de la Unión Cívica Radical, hubo allí un tire y afloje que no sé si aún terminó con el actual intendente de Córdoba con México. No hay ni tire ni afloje, yo creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar, a ser candidato. Yo estoy en Cambiemos, me apoya el Frente Cívico, me apoya gran parte del PRO, Valdazzi casi seguro me va a acompañar a la fórmula, y espero que tengamos un consenso, un acuerdo. Yo he dicho que si hay alguien que mide en una encuesta un punto más que yo, yo dejo de ser candidato. No tenemos mucho tiempo, no es que uno le luda a la interna, hay que procurar evitarla, eso es desgaste, esfuerzo. Además hay elecciones en 90 municipios para esa fecha más o menos. Espero que tengamos un entendimiento. Le agradezco la atención. No, gracias a ustedes, está muy lindo Montemais.